la oportunidad de escuchar tu preciosa palabra impartida por nuestro pastor prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón Señor que esa palabra Señor que va a ser predicada cobre vida en cada uno de nuestros corazones Señor que puedan ser estremecidas Señor todo nuestro ser bendito Padre por medio de esa palabra Señor amado que seamos movidos Padre Santo a hacer tu bendita voluntad por medio de lo que nos va a predicar nuestro pastor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dígame, gloria a Dios Gracias hermano Dios los bendiga a todos hermanos Me quedé en deuda el domingo pasado con ustedes Algunos se recuerdan Quiero que por favor usted mire alrededor y busque a cinco personas que usted no conoce y vaya a darle un buen abrazo, bendígalo en el nombre del Señor Dígale que el mejor lugar que podría estar es este lugar Recuérdese que usted hace más amigos yéndose que quedándose ahí sentado Hacer que se bendiga Busque por favor a alguien que usted no conoce Alguien usted le puede dar la mano, lo puede bendecir Ojalá y si le pregunta el nombre no se lo olvide para que el próximo domingo que lo vea lo pueda saludar por su nombre Glorias sea el Señor Glorias sea Dios Ojalá y no se acostumbre ni llegue de repente a decir ¡Ah! ¿Cómo cansa esto? Porque entonces ya el amor ha desaparecido Glorias sea el Señor Hermano quiero pedirles por favor que nos ayuden con esto Fíjese como gracias al Señor La casa del Señor se está llenando todos los domingos incluso en temporada de frío Doy gracias al Señor porque estamos entendiendo cada vez más el Evangelio Ahora, yo espero en Dios que cuando empiece el verano hermano Aquí no quepa la gente Amén Porque la iglesia ya entendió y comprendió que tiene que predicar el Evangelio en nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Es responsabilidad de todo cristiano Hay cristianos en este lugar Amén Es responsabilidad de cada uno de nosotros predicar el Evangelio No solamente del líder, del pastor, no solamente los que ministran acá Sino que todos aquellos que confiamos en Cristo y profesamos fe en el Señor Jesucristo Amén Necesitamos predicar el Evangelio Ahora, hace año y fracción agregamos cien sillas Yo digo que para este año podemos agregar otras cien ¿Dónde las vamos a poner? Ahí vamos a ver Lo que sí estoy seguro es que vamos a empezar a hacer la obra del Señor Y este lugar va a ser lleno, lleno de mucha gente y de la gloria del Señor Gloria a Dios Así es que voy a pedir mucha colaboración de parte de ustedes Cuando usted venga a la casa del Señor Y en las sillas de atrás usted vea unas Levantame una, amigo, ¿hay una volante? Hijo Alfonso Y vea una de esas Ahí una silla significa que usted de casa no se puede sentar ahí Eso significa, o sea, no puede usted Llegar y decir Yo aquí me quiero sentar Y corre el papel No, esa es falta de humildad Es falta de humildad y de sencillez Por eso yo apelo a usted Como soy un mismo equipo Que estamos trabajando para el mismo Señor Que avancemos en la misma dirección ¿Ve? ¿Ve qué bonito? Como en el foyer se hacía que había una cantidad de gente hablando, hablando Parecía mercado ahí Dice hermano, no, no, no Vamos para dentro Vamos a escuchar la palabra de Dios A gozarnos en la presencia del Señor Entonces los hermanos empezaron a hacer su trabajito Y toda la gente se venía Y han empezado a agarrar orden Para la honra, gloria y al avance del Señor Porque mi Dios es un Dios de orden Amén Su Dios es un Dios de orden Entonces nosotros nos organizamos más y más y más Para que hermanos lleguemos al objetivo y a la meta que nos hemos trazado Y es honrar el nombre del Señor Haciendo de nosotros una iglesia sumamente educada Así que apoyemos a los, este, o quieres ¿Sabe por qué? Porque de repente, este, nuevos creyentes o familias A veces nos vienen familias hasta de ocho personas Que no se quieren separar Entonces los mujeres tienen que andar ahí Diciéndole a usted, hermano Este, hermano, puede ceder su asiento Porque aquí hay siete, pero traemos ocho Entonces tiene que incomodar Pero si guardamos el orden ¿Ve? Y que los mujeres cuando vean que las sillas del frente Porque mire, aquí veo yo muchas sillas vacías al frente Cuando las sillas del frente se vayan llenando No tenemos que a la hora de la predicación Pasar con ocho personas que no sabemos dónde sentarlas Lo incomoda a usted, incomoda al predicador Y no creo que eso sea sabio Ni de ninguna manera, de ninguna forma Así que ruego a Dios que usted me eche la mano en eso ¿Es buen consejo ese? Amén Es de parte de Dios, creo, ¿no? Entonces, por favor, vamos a echarle ganas a eso Vaya conmigo al capítulo cinco Del libro de Lucas Del evangelio, perdón, según San Lucas Capítulo cinco Vamos a encontrar una historia, hermano Una historia sorprendente Que quizás nosotros hemos leído cantidad de veces Pero no lo habíamos interpretado de la manera adecuada Desde el corazón amoroso del Señor Nosotros vamos a darnos cuenta, hermano Cuánta alegría debía darle al cristiano Al hijo del Señor, ser hijo de Dios Porque Dios es un Dios tan amoroso Que el, hermano, jamás desecha al dañado Jamás lo desecha Sino lo que hace es que lo restaura Hay mucha gente arrinconada por su pasado Han sido torturados Han sido destrozados Incluso la gente que más debería de amarlos Los puso en una condición bien difícil Hay hijos e hijas Que deberían de haber sido amados por sus padres Más sin embargo, sus padres por ignorancia Por lo que sea Por vicios Por tradiciones Cultura, lo que sea Llegaron a dañar tanto esas almas Y tantos corazones Que tuvieron que vivir toda su vida Como que no servían o valían para nadie Tomando profesiones Tomando trabajos Y tomando carácteres, hermano Que realmente Una buena persona A un ser humano Un buen juicio Lo rechazara Pero a ellos no les importa ya Porque su vida ha sido así ¿Qué les importa? Ir a vender su cuerpo Robar Ser esa gente transera Que hace daños Maldades Porque, en fin La vida de él fue de esa manera Es alguien que La sociedad los rechazó La sociedad los arrinconó Y no sé si a usted le tocó vivir una vida así Que tal vez diga Pues, en fin Esto es lo que me tocó Ya solo espero la muerte Dios, en su misericordia Es un Dios, hermano Tan amoroso Que él no desecha Sino que resta No sé cómo pueden decir amén a eso Amén Y tenemos aquí Prácticamente Un ejemplo bien claro Donde este hombre merecía Hermano Nombre Este merecía Quizás que lo colgaran Rifles no existían En aquel entonces Pero se merecía Que lo fusilaran Por traidor Por mala gente Por inconsciente E insensible Este merecía Incluso Todo lo que Su misma raza Todo lo que Su misma gente Lo hacía No era Prácticamente Nada para lo que Este hombre Se merecía Pero que hay una historia De amor Donde una vez más Dios Responde Y mete las manos Al fuego Por el pecador Donde él dice No Tal vez la sociedad Te ha arrinconado Tal vez tu familia No te quiere Tal vez Tus mismos hijos Tu esposo Tu esposa Pero hay alguien Que se ha acordado de ti Que aunque tu padre Tu madre Te faltaran Con todo eso El Señor Tiene los brazos abiertos Para recogernos En Lucas capítulo 5 Versículo 37 Dice así Está conmigo ahí Versículo 27 Perdón Versículo 27 Lucas 5 27 Después de estas cosas Salió Y vio a un publicano Llamado Levi Sentado al banco De los tributos públicos Y le dijo Este Levi Es el mismo Mateo Y le dijo Sígueme Y dejándolo todo Se levantó Y le siguió Hagamos un paréntesis Rápidamente Porque después Vamos a entrar A otra porción Que es lindísimo Lo que Mateo Hace por el Señor En agradecimiento Pero aquí nosotros Tenemos este cuadro Tenemos este cuadro Mateo Según los estudios De los seruditos Dice que Mateo Aquel que le tocaba Por suerte Y bendición Para él Ser el cobrador De impuestos De una vía O una avenida Sumamente importante Una de esas arterias Que entraba A lo que era la ciudad Y él tenía que Tenía que Cobrar peaje En ese entonces En el tiempo Del Señor Jesucristo Roma Era Una superpotencia O la superpotencia Mundial Que era la que Conquistaba Los países Y en este entonces Israel había caído Bajo el dominio De Roma Y aquí Es donde Los romanos Habían puesto Sus gobernadores Y al poner Sus gobernadores Ellos lo que querían Era hermano Sacar beneficio De esas ciudades Que estaban Conquistadas Entre ese beneficio No solamente Era grano No solamente Era lácteo No solamente Era materia prima Sino también Dinero A lo cual Ellos ponían impuestos A casi todas las cosas Y Como no hablaban El idioma Lo más sencillo Para ellos Y lo más sensato Para el invasor Era poder agarrar A alguien del mismo pueblo Que hablase El mismo idioma Ellos encontraron aquí A mucha gente Pero entre ese montón Que se llamaba Publicano Recaudadores De impuestos Aparece Nuestro Personaje De esta tarde Que era Mateo Mateo Como un buen Israelita Era de aquellos Que siempre Los sábados Estaban en las sinagogas Como un buen Israelita Visitaba el templo Era alguien Que profesaba fe Y más adelante Nosotros lo observamos Que no El israelita Hermano No es como Muchos cristianos De hoy Que tal vez Nosotros decimos No yo profeso fe En Jesucristo Pero no conocen Ni siquiera La Biblia Y nosotros A veces A veces Hasta haciendo Cuellito Y perdón Y me haces Algunos juegos Aquí Y no lo hago Con la intención De burlarme De ustedes Sino Decir Vamos Hasta cuándo Voy a estar yo En esta En esta calidad Espiritual Que tengo Tan baja Porque yo Es el mismo Bueno Por favor Búsquese ahí En la Biblia En el libro De Macabeos O en Judit Y le pasa La Biblia A la otra Porque no encuentra Judit Entonces Y un buen cristiano Sabe y dice ¿Sabe qué? No En la Biblia No No existe Si es un apócrifo En otra clase Biblia Pero la Biblia Cristiana No está ahí Entonces hay gente Que prácticamente No conoce No entiende Pero el personaje Que tenemos acá Era un personaje Profesante De la De la religión Pero Ha caído ahora Preso De lo que era Una oportunidad De hacerse rico Porque lo que sucedía Con ellos Es que cuando ellos Contrataban a esta gente Esta misma gente Que contrataba Cobraba La tarifa Que decía El imperio Opresor Pero de igual Él también Hay testimonio En la palabra Donde ellos Eran ladrones Y la manera de robar Era que Si el peaje Costaba 10 centavos Decían que costaba 12 10 para Roma Y 2 para mí Entonces Todos los publicanos Eran deshonestos Y por esa razón Hermano A tal grado Que el Señor Jesús Una vez Haciendo Una comparación Dijo Y todo aquel Que se porte mal O algo Que no está correcto Usted vaya Y hable con él Una vez Si no le escuche Lléveselo a la iglesia Y si la iglesia Y aún así no escucha Tómenlo Como ¿Qué dice? Como publicano O sea Ya es Hermano Está frito Así Él había escuchado El Señor Jesús ¿Quién no había escuchado Del Señor Jesús En el tiempo De nuestro Señor Jesucristo Que estuvo Sobre la tierra ¿Quién no había Escuchado Israel Con relación A Jesús De Nazaret? Si los griegos Se lo querían llevar Y el Señor Jesús Se dio cuenta De que era tiempo Que el tiempo Había llegado Porque una nación Gentil Ya se lo quería Llevar para allá Venían de Siria Venían de todos Los países Bueno De donde pudieran La fama del Señor Jesús Era tal Que no creo Que Mateo No Conociera De la fama del Señor Encima la fama Del Señor No solamente En sus grandes enseñanzas Sino en los milagros Que le hacían Porque cuando el Señor Jesús Aparecía en una calle Hermano La gente Se le juntaba A tal manera Que los tocaban Yo le expliqué La vez pasada No es que la gente Fuera malvada Y quisiera aplastar Al Señor Sino que la necesidad De escuchar En aquel entonces No tenía esta clase De aparatos Sino que por más fuerte Que el Señor Hablara Los de Posiblemente Los de atrás No escuchaban casi nada Y ellos para escuchar Empujaban un poquito Lo que ellos No se daban cuenta Que el empujón Pequeño de este Empujaba al otro Y el otro Empujaba al otro El otro empujaba al otro El otro El círculo Se iba Hasta que encerraban Al Señor Y el Señor Le dio testimonio De que la gente Le apretaba Ahora El Señor Jesús Va pasando Por ese lugar Donde está Mateo Ahora Entienda Por favor Que en aquel entonces Las ciudades Podían tener ruido Pero no el ruido Que ahora tenemos Por los Por el automóvil Por todos esos Estébiles Y todas las cosas Que pueden haber En las ciudades grandes En aquel entonces Había ruido Pero cuando el Señor Jesús venía La gente quizás Corría Sonde él estaba Mateo estaba ahí Cobrando Y se dio cuenta Que el Señor Iba pasando por ahí Pero para nosotros Llegar en el momento Que el Señor Jesús Le hace la llamada A Mateo Y le dice Sígueme Tenemos que entender El sufrimiento Que pasaba este hombre Este hombre Sufría muchísimo Y lo hacía en silencio Tenía dinero Pero no le satisfacía Ya no quería saber más Con relación al dinero Porque el dinero Tiene un límite El dinero Si ayuda Pero no da La verdadera felicidad Oiga por favor Los clichés Dijo eso Que todos los pastores Repetimos Que hay en todos los sermones Te puedes comprar Hermano Vimos en la cama Con mi esposa Que me dijo Eso es lo que necesitamos 1500 Sí porque Tiene unos sensores Esa cosa Que si en la noche Das mucha vuelta La cama Se empieza A acomodar Automáticamente Si te das vuelta Donde pesa la cadera Se baja Ella sola Sin estarle apretando No es de eso Que la estás ahí Acomodando Antes de dormir Y me dijo Mi esposa Eso necesitamos Alguien con dinero La puede comprar Se la puede comprar Pero no hay garantía Que compre el sueño La gente que tiene Un montón de dinero Te das cuenta Con un montón de dinero En el banco O las acciones Y estamos Los primeros que levantan Encienden la televisión A ver la bolsa de valores Si eso es En un abrir y cerrar De ojos Se hacen ricos Pero también En un abrir y cerrar De ojos Se pueden ser pobres Se pueden ser pobres O sea Con dinero Hermanos El dinero Buenísimo A mí me gustaría Tener dinero Y no No me vea así A usted también No vamos a estar mintiendo Aquí en la casa del Señor Amén Ahora déjeme terminar A mí me gustaría Tener dinero Pero me da igual Si no lo tengo Me gustaría tener dinero Pero atarme al dinero Ese es amor Y la Biblia dice Que de ahí vienen Todos los males Del ser humano Por amor al dinero No que el dinero sea mal Pero tenemos Este Mateo aquí Que al principio Le fascinó La idea De que era reclutado Entre muchos judíos Para ser Hermano Prácticamente parte Del ministerio de Hacienda De la primera potencia Mundial De aquel entonces Y ellos van a ser Los recaudadores De impuestos Los ayahuas De aquel momento En donde ellos Iban a estar dando parte Pero ellos veían Y sabían Que los mismos Cobradores de impuestos Cualquier país Hacían rico A costillas De la gente Del de a pie Podríamos decir Y tenemos A este hombre Que cuando lo reclutan Está contento Dije Ah la hice Hoy sí salí de pobre Y él se estaba contento Y en el primer día De trabajo Podría ver usted La ganancia Que aquel pobre hombre Pudo tener En el primer día Y después en el segundo día Y después en la semana Después se acostumbró A agarrar Aquel gran montón Un montón de dinero Y de ahí empezó a ver Y empezó a tener Que montón de dinero Que montón de dinero Que montón de dinero Pero sucedía algo Toda la gente Detestaba a los publicanos Los veía de lejos Y se tenía tomates Podridos Se los aventaban Los maltrataban Los perseguían No eran bien vistos En ningún lugar Y este hombre De igual manera Como era una de esas personas Hermano No tenía como disfrutar Y con quien disfrutar Su dinero Al final Entró en una situación Que él entre comillas No iba a ser feliz Pero era sumamente desgraciado Porque tenía Una gran cantidad De cosas Que no tenía Con quien disfrutarlas No me aparece Ahí en ese momentito Mateo Casado Ni novia Quizás podía agarrar ¿Qué suegro Iba a permitir Que su hija Se juntara Con un traidor Ladrón Rapero ¿Quién lo iba a permitir? Y aquí tenemos Este hombre Que empieza a descubrir En lo que se metió Que al principio Estaba todo bien No, como nos ha pasado Mucho de lo que estamos aquí Cinco minutitos De placer No llama esto O un día de esto O tira el anzuelo Al enemigo Después terminamos nosotros Hermano Una condición Que no se la deseamos Ni al peor enemigo Ahora ¿Cómo tiene que vivir Con esa vida? En si ya está En fin Yo me busqué esto Y así me voy a morir Pero observamos nosotros Por el relato que tenemos Que Mateo Está sentado ahí Imagínese Mateo Yendo hacia Al supermercado Y está ahí El carnicero Cortándolo Cada trozo Y aquel día No daba un numerito Tenía que juntarse Acercarse Y Mateo Llegaba temprano Y se ponía Ahí al frente Y el carnicero No lo veía Y decía Nex Y este Viendo para otro lado No veía el dedito De Mateo levantado Y así Nadie lo quería Tentar Aunque pagara doble No importa Traidor Por animal Ahora Eso es un Sombro del mercado Ahora Imagínese Yendo A una sinagoga Donde Estamos hablando Que esa gente Cumplía la ley A rajatabla Creo que Mateo fue Una vez Y de esa vez No quiso Volver a ir Porque me imagino La linchada Que les debe haber metido Oiga Con mucha plata Con mucho De todo Pero nadie Lo quería Me pregunto Cuántos Alrededor del mundo Se sienten así Porque fracasaron Una vez Porque sin darse cuenta Si él hubiera sabido No se mete a eso ¿Se puede ver el chaparrito Aquel que se subió al árbol Para poder ver al Señor Jesús ¿Cómo se llamaba? Saqueo Saqueo Cuando llegó a la casa Que tenía el Señor Jesús Y bien contento No había algo que hacer No había algo que decir Dijo Espérenme aquí Dijo Y fue Y abrió la caja fuerte Que tal vez un hoyo Ahí en la pared O escondido Y sacó dinero Y dijo Y al que le he fraudado Se lo voy a devolver Y con todo interés Porque es lo primero Que sintió en el corazón Se dio cuenta Que realmente Lo que tenía Era Calidecía Sin tener un propósito De vida Aquí tenemos A este Mateo Tenemos a este Mateo Sentado En ese banquito Cobrando Y yo Oye la bulla Por allá Y de repente Está pagando uno Ahí Y le dice Y esa bulla Que soy ahí Y a ti ¿Qué te importa? Cóbrame Y va corriendo uno Y dice Viene Jesús Entonces su corazón Se empezó a hacer así Porque él también Porque todos decían Que es el Mesías Oye Estamos hablando De un israelita Que los israelitas Ahorita Que no aceptan a Cristo Como un Mesías Ellos están Pero tronándose Los dedos Que cuando va a venir Pero para nosotros Que tenemos a Jesús Como Mesías Nosotros lo disfrutamos Deberíamos estar más contentos De lo que estamos nosotros Amén Esa israelita Cuando escuchó Que Jesús Andaba por ahí Tenía un gran deseo Pero ahí estaba Y vaya Que el Señor Jesús Es guiado Es llevado O toma la decisión Pasar Por donde está Mateo A esta persona Que nadie lo quería A esta persona Que no quería saber Nada a nadie de él Era depestado Donde quiera que fuera Incluyendo el templo En la casa de Dios Era depestado Pero ahora El mismo Dios En la persona De Jesús de Nazaret Lo ha llegado A visitar Y está Enfrente del banquillo Y se le queda Viendo Imagino que Mateo Se quedó viendo Al Señor Así de reojo Y apenado Y no sabía Qué hacer Con su libro El dinero a la mano No sé Y se le quedó Y Jesús se le quedó Viendo Y le dio una sonrisa Él no lo podía creer Si todo el mundo Le daba de patadas Ahora parece Alguien Que menos Esperaba a él Que le dé una sonrisa Y le da una sonrisa Y al darle la sonrisa No solo le da la sonrisa Sino que le da Una invitación Y le dice Sigue Ahora ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Mateo? Versículo 28 Dice Y dejándolo todo Se levantó Y lo siguió Uy hermano Por favor Yo no sé Usted me va siguiendo En el relato Pero ¿Qué estamos hablando? Que éste tenía Una maquinita De ser minero De ser piso Ese banquillo Ahí en ese lugar Con la autoridad romana No me cero En la caja de dinero Sí Pero dice Que el llamado Del señor Él abandonó Su empleo ¿De qué le servía eso? ¿De qué me sirve A mí todo eso Ya si no tengo Para lo que Supuestamente es eso? ¿Qué soy yo Sin El señor? ¿Qué soy yo Sin gozo Sin paz Sin alegría? ¿Qué soy yo? Llevando mi vida Como la estoy llevando Y el llamado Al señor Lo tenemos El problema es Sí señor Dame chance Mira Dame un poquito chance Sí yo sé Yo sé que te tengo Que seguir Yo sé que te tengo Que servir Yo sé que tengo Que Dame chance Y su vida No se está arreglando Pero Dios Nos ha dado Una gran sonrisa Y nos ha dicho Sígueme Sírveme Aquí un hombre Que se estaba Haciendo rico Ya no aguantaba más Vio limitaciones En todo eso Ya no podía más Con su vida Y dijo Ya basta Esta vida Sí apesta No puedo seguir así Si tan solo Si tan solo Dios se acordara de mí Y vaya que Dios Se acordó de él Y va y se le presenta En mero frente Y le da una sonrisa Y le dice Sígueme Yo creo que no aguanto más Porque lo dijo Todo Oita dejó Tirada a la oficina Si es cierto Dice un banquillo Pero él trabajaba Para la superpotencia Mundial Desde aquel entonces ¿Usted cree que no había Ahí haciendo colas ¿Quién quería Jehuesito? Otro pobre Que cayó en lazo El diablo Dejándolo todo Se levantó Y le siló Y le vi Le hizo un gran banquete En su casa Y había Mucha compañía De publicanos Y de otros Que estaban A la mesa Con ellos O sea Le he visto Tan agradecido Con el Señor Jesús Que el agradecimiento Lo hace Querer estar juntos No había algo que hacer Él hizo una fiesta Le organizó una fiesta Pero usted se acuerda Que yo le dije a usted Que el levi No tenía A nadie alrededor Con quien disfrutar Pero aquí dice La Biblia Que sí tenía Pero eran Sus demás Compañeros Publicanos O sea Entre esos ¿Quién confía En quién? Pero el Señor Pero el Señor Provocó el corazón De Mateo Y Mateo Le pudo entender Y Mateo Lo primero que hizo Fue Hice una fiesta Para la gente Esa También Que eran Arrinconados Y que eran Enviados Prácticamente Hermano Eran Rechazados Mandados A un rincón Nadie los quería Todo el mundo Los desechaba Como objetos Dañados Y lo primerito Que hizo Fue Hacer una fiesta Invitó A toda la clase De gente Como él Invitó Al Señor Jesús La pregunta Que hay que resolver Es ¿Qué israelita Podría haber Ido A una fiesta Patrocinada Por publicanos? ¿Qué israelita Podría haber Nadie Pero el Señor Jesús fue Y estuvo En esa fiesta Y al estar En esa fiesta Pasaron Por ahí Porque hermano Cuando el Señor Jesús También andaba Por ahí No crees Que solo la gente Con necesidad Se le juntaba Se juntaba También Aquella raza De víboras Que dijo El profeta Juan el Bautista Los fariseos Los escribas Los saduceos Los sacerdotes Ahí andaban viendo Para criticar Para atacar Y no era la excepción En esta reunión Porque dice En el versículo 30 Cuando Mateo Tenía esta fiesta Con todos los publicanos Los escribas Y los fariseos Murmuraban Contra los discípulos Diciendo ¿Por qué coméis Y bebéis Con publicanos Y pecadores? Como queriendo decir Espérate Nadie En su sano Juicio Haría esto Versículo 31 Dice Respondiendo A Jesús Le dijo Los que están sanos No tienen necesidad De médico Sino Los enfermos Dijo él No he venido A llamar A justos Sino A pecadores Al arrepentimiento ¿Sabes lo más Maravilloso Con esto? Que con el Señor Jesús Hermanos Las vidas Quebrantadas No se quedan Sin un final Feliz Jamás Si usted está Aquí en esta tarde Su vida No es Lo que debe haber sido Usted siente Que la vida Le ha tratado mal Y que a usted Le ha ido Sumamente mal Incluyendo Su familia Incluyendo Sus amigos Se siente Usted Como abandonado Como un objeto Inservible Desechado Quiero que sepa Que el Señor Jesucristo Siempre va a tener Los brazos abiertos Amén Para cada uno Y aquellos que se le acerquen Con intención Con deseo De Usted puede empezar De nuevo Y esta es la invitación Que Dios hace Usted puede empezar De nuevo Lo maravilloso En el Señor Es Que como se lo dije Al principio Deberíamos estar Contentos Y alegres Porque Si alguien Realmente Desecha Lo dañado El Señor Lo restaura Así Nuestro Dios Isaías En el capítulo 42 No se mueve Para allá Porque está En Mateo También Es lo que yo Le voy a leer Rápidamente En Mateo Capítulo 12 Versículo 17 21 Hay una descripción De las características Del Mesías Cuando él viniera Entre esas características Hablaba de la mansedumbre Del Rey Vea Que los Reyes Antes hermanos Los Reyes Antes No eran personas Humildes Ni mucho menos Alguien que tuviera Interés Por las necesidades Del pueblo Pero en las características Que da Mateo En el capítulo 12 17 21 Me llama la atención Una Me encanta El versículo 20 Donde Isaías Está diciendo Que entre las características Del Señor Jesús Aparte de ser humilde Aparte de que no se iba a andar Peleando con nadie Aparte de que él No iba a hacer los relajos En las calles Ni mucho menos Esas Esas revueltas Que habían Cuando alguien Quería quitarse El yugo romano Encima Él Dijo así Aparte de eso Versículo 20 De Mateo 12 Dice La caña cascada No quebrará Y el pavilo Que humea No apagará Hasta que saque A victoria El juicio Cuando yo leí esto Dije Señor ¿Qué quiere decir Con esto? Que el Señor Estaba diciendo Que una de las características De este rey Era que No iba a causar Más daño A los que ya estaban Arruinados O sea Como el refrán Que nosotros tenemos Él no iba a ser Leña del palo caído Que si había gente Que realmente Estaba dañada Golpeada Él traía un plan Y el plan de él Era restaurar Sacarlo de lodo cenagoso Sacarlo de esa maldición Sacarlo de esa vida Improductiva Sacarlo de esos pleitos De esos celos De esa contienda Sacarlo de esa fornicación Adulterio Y presentarlo delante Del Señor hermano En una situación Y en un estatus Santo y lleno De santidad del Señor No le causará más daño Y sabe cuando decía El pavilo Se refería a lo que Nosotros conocemos No sé cómo dice En su país Pero era En aquel entonces Era como una lámpara De De barro Y que le ponían aceite Y tenían su mecha Pero la mecha Por más aceite Que consumiera La mecha También se iba acabando Cuando la mecha Se iba acabando La luz se iba menguando Y ya esa lámpara De repente La gente lo desechaba Dios está diciendo Y ese es un pavilo Dice Y el pavilo Que humea No apagará Hasta que lo saque En victoria En victoria En júbilo Este es el Dios De la Biblia Este es el Dios De la Biblia Aquí hay mucha gente Que me está escuchando Cuando nosotros Venimos a los pies De Cristo Dios Santo Y arruinados Estábamos Y el que no nos Conociera Que nos comprara Éramos un desastre La familia No hombre Si la familia La que menos nos quería Los amigos Que amigos Si era damita Los que se le acercaban Se le acercaban Interés Usted ya sabe por qué ¿Sabe de dónde Nos sacó el Señor? ¿A usted Ya se le olvidó? ¿No se le ha olvidado De dónde lo sacó el Señor? Entonces Dios dice Seamos agradecidos Como fue Mateo Mateo no dijo Ah que chévere Ahora a gozarme Con el Señor Se acordó De todo aquel montón Igual que él Se acordó de ellos Y dijo ¿Qué hago? Ya sé Vamos a hacer una cena Vamos a hacer una fiesta Con toda la plata Imagínense ¿Qué clase de fiesta Nos armó? Por gente de billete Pues ¿Qué fiesta? No tenía en qué gastarlo Dijo Voy a hacer Voy a invertir En las almas Voy a invertir Y la gente Cuando es sabia Empieza a invertir En las almas Empieza a invertir Yo un día Escuché de un pastor Y esto me encantó Me gustó Porque nosotros Los hispanos Somos medios Así como De tipo de aporte Guadalajara Sí Como que nos duele Mucho el codo Sí Nuestra cultura Es así No hombre Nuestra cultura Es sumamente agarrada Y escuché Este pastor Dice Mira Dijo Mira los norteamericanos Cómo hacen Para pedir Dice la ofrenda Dijo Mira lo que hace Un norteamericano Para pedir la ofrenda Ellos Tan diferente A nosotros Los hispanos Compramos sillas Y está la gran deuda Dice Estas sillas Hay que pagar En la primera reunión Que dice Hermano Glórias al Señor No sé si se ha notado Se ha fijado Usted Que hay nuevo Aquí en la iglesia Hoy Y la gente Algunos que ni se fijan Nomás Bien Y algunos se fijan Ajá Dijo las sillas Hay que pagarlas Hay que pagarlas Así que vamos a recoger Una ofrenda Para pagar las sillas Y dijo él No hombre Y la ofrenda Que recoge Está hablando De pagar las sillas Y hay que pagar El recibo de la luz Y hay que pagar esto Y hay que pagar Entonces la gente dice No hombre Pago luz en mi casa Pago en mi casa Si todavía tengo que ir A pagar luz aquí Se ponen a renegar A renegar Porque No está decodificado Realmente el mensaje Que Dios está dando aquí Cuando Usted Invierte en las almas Hace lo que el norteamericano hace Dijo hermanos Cuántos de ustedes Están agradecidos Con el Señor Por haberle liberado Y por hacer los salvos Ni el americano No hay que pagar Aleluya Dijo No se olviden De aquellos Que están allá afuera Con el dinero De ustedes Podemos rescatar Gente sin Cristo Podemos sacar Las prostitutas De las calles Pero Dios Podemos nosotros Restaurar Al borracho Al drogadizo A la mujer Con hijos Que no tienen que comer Con el dinero Suyo Podemos ayudar A los demás Entonces dice Ve la ofrenda Del hispano Y ve la ofrenda Del norteamericano Porque el punto Estar de la iglesia Y aquí nosotros Tenemos a Mateo Tenemos a Mateo Y es aquí Lo que hace el Señor En estas metáforas En esta metáfora Es lo que está representando Son dos personas Hermanos A las personas Rinconadas Que los demás Rechazan Como objetos Dañados Y Dios Se está diciendo Que no se ha olvidado ¿Usted ha oído Ese refrán Que dice Que Dios Es el Señor De las segundas oportunidades? ¿Ha escuchado eso usted? Aunque eso No es cierto del todo No, no es cierto del todo Imagínese Que nosotros No tuviéramos Dos oportunidades El Señor Es el Dios De las segundas oportunidades Y nosotros No tenemos dos oportunidades No, ya no tuviéramos Con qué cara Presentarnos Delante de Él No, el Señor No es El Dios De las segundas oportunidades En cambio Él es el Dios De las setenta veces siete Amén Y si usted entiende El término Setenta veces siete Lo leo rápido En Mateo 18 22 dice Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que pecare contra mí? Y el Señor Y Pedro dijo Y Pedro hizo otra pregunta ¿Hasta siete? Jesús le dijo No Te digo Hasta siete Si no Aún Hasta setenta veces Siete Siete Por eso es que Dios restaura No desecha Y nosotros Vimos a estar Bien contentos Y alegres Que nosotros No tenemos Un Dios De las segundas oportunidades Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un Dios De setenta veces siete ¿Cuántos alaban al Señor Esto? El Señor le dice Y dice la Biblia Que cuál fue La acción O la respuesta De Mateo Dejándolo todo Le siguió O sea No es el hecho De que Dios Sea perdonador Que Él va a dar Perdón A un Tal que no lo quiere Sino que está Condicionado A que la persona Lo reciba Y lo haga De Él Y esto es lo que Nosotros observamos Aquí Yo sé que en este lugar Hay mucha gente Que dice ¿Cómo yo quisiera Sentir ese perdón De Dios? Que Dios me dé Otra vida Y aquí ya sea Yo restaurado Bueno usted Tiene que dar Una respuesta A Dios también Si es cierto La gracia de Dios Es ilimitada Mientras nosotros Reconozcamos Nuestros errores Y queramos Emendarlos Y es aquí Donde nosotros Tenemos que Reconocer Y entender Que Dios Tiene los brazos Abiertos Para todo aquel Que tiene necesidad Está dispuesto A reconocerle Como Señor Y Salvador De su vida Póngase en sus pies Por favor Vamos a orar Señor La Biblia dice Así que Arrepentidos Y convertidos Para que sean Borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempos De refrigerio Dice usted Como yo quisiera Ser distinto Como quisiera Ser diferente El único Que tiene el poder Nada de psicólogos Doctores Y todas esas cosas Que existen Comprobado está Que el único Que puede devolverle Sus tiempos de refrigerio Es nuestro Señor Es nuestro Señor Es nuestro Señor Jesucristo Amén Le pregunto En esta tarde A usted ¿Le gustaría a usted Seguir al Señor Como lo hizo Mateo? ¿Le gustaría a usted Ver el rostro del Señor Él sonriéndole Diciéndole Sígueme? Sígueme Si él le dijera En esta tarde Sígueme ¿Usted lo siguiera O le rechazara? ¿Qué hiciera usted? Mateo Todo eso Correcto Aunque eso Implicaba Que él Pasase a ser pobre O dejar La gran fuente De sustento Pero él Necesitaba Ese cambio Gente Ahora No estamos hablando De un cambio Solamente Estamos hablando De vida eterna No sé cuántos años Dios le vaya a dar De vida a usted Ojalá y sean muchos Pero aún así Cien años fueran O ciento diez O ciento veinte Y luego después De eso ¿Qué? Y luego después De eso ¿Qué? Aunque usted No sea experto En Dios Sabe bien Que existe el cielo Y existe el infierno El único camino Al cielo Señor Jesucristo Y él está diciendo Ven Sigue Usted no le puede Decir adiós No Porque decirle No adiós Semejante Es igual Como darle La espalda Porque no va A ir hacia él Tiene que irse De él ¿Le gustaría Recibir a Cristo Como su Señor Y Salvador? La Biblia dice La acción Que él espera Y dice es Así que Arrepentidos Y convertidos Para que sean Borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempos De refrigerio ¿Le gustaría Aceptar a Cristo Como su Señor? Le voy a ayudar Haga esta oración Conmigo Dígale al Señor Señor Quiero pedirte Perdón Señor Por mis pecados Me arrepiento Me arrepiento De la vida Que he estado Llevando Señor Y te pido Que vengas A mí Que llenes Mi vida Señor Con tu palabra Con tu espíritu Reconozco Y entiendo Que moriste En la cruz Por mis pecados Y que resucitaste El tercer día Ven Señor A mi corazón Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Todo el mundo Con sus ojitos Cerrados Por favor Siga orando Siga orando ¿Habrá alguna persona Que hizo esa oración Juntamente conmigo? Me gustaría ver Su mano bien levantada Si hay alguien En este lugar Dios bendiga a este joven ¿Habrá alguien más? Dios bendiga Al caballero ahí en medio Mantenga su mano levantada Por favor Porque Para poderle ver ¿Habrá alguien más Que le dice al Señor? Dios te bendiga joven ¿Habrá alguien más Que le dice al Señor? Todo el mundo orando Por favor ¿Habrá alguien más Que le dice al Señor? Señor Te recibo con mi Señor Y Salvador Si usted es a oración Conmigo Y quiere recibir a Cristo En su corazón Y se arrepiente De sus pecados Más levante su mano Bien alto ahí De estar Todo el mundo orando En este momento Yo sé que esta decisión No es nada de fácil Para las personas ¿Saben por qué no es fácil? Porque la Biblia dice Que cuando nosotros Hacemos esto Pasamos de muerte a vida Y el príncipe de este mundo Con todas sus ataduras No quiere que nosotros Nos separemos Nos apartemos de él El Señor El Señor te está llamando ¿Habrá alguna persona más En este lugar? Todos con sus ojos cerrados Por favor orando Todos orando Todos orando ¿Habrá alguien más En este lugar? ¿Habrá alguien que se quiera Reconciliar con el Señor? Hoy es un día maravilloso Para reconciliarse Usted era cristiano Salió de la gracia Andado perdido por allí Ha extrañado al Señor Y quiere pedirle perdón al Señor Este es el momento Adecuado Usted tiene que dejar Si usted conoce de Cristo Y quiere restaurar su vida Nuevamente con el Señor Usted tiene que dejar Su asiento Y venir hacia adelante Dios le bendiga Dios le bendiga Todos con sus ojos cerrados Hermanos Dios está haciendo la obra Pero yo quiero que usted ore ¿Usted está más preocupado En irse? Este es el momento Este es el tiempo Donde usted participa Juntamente conmigo A favor de las almas Trajo a un amigo Usted pregúntese Le gustaría aceptar a Cristo No le obliga a venir Pero tal vez Es lo que tiene En este momento Tan desconocido Todo esto Para él o para ella Este es el momento adecuado Padre te doy gracias Y te bendigo Gracias Señor Por todo lo que se están Acercando en este momento Que bendecimos Te damos las gracias Gracias Dios Santo Gracias Padre Por estas cinco almas Que se acercan a ti Seas tú Señor Dios Bendiciéndole Guardándole Cuidándole Restaurándole Señor Así como tú haces Gracias Dios Santo Porque tú nunca Desechas a nadie A lo contrario Señor Los restaura Y los bendice En Cristo Jesús Te agradecemos Escribe Señor Por favor En el libro de la vida Cada uno de ellos Señor Que te han pedido Perdón Gracias Porque hay fiestas En los cielos Por un pecador Que se arrepiente Y aquí han habido cinco Glorias al Señor Dios me lo bendiga Dios me bendiga Los consejeros Saben lo que tienen que ser Por favor Hermanos Tomen sus asientos Porque todavía no los volvimos